de nuevos equipos y sobre todo revisar las condiciones salariales. Perdonen que estas cosas las hable públicamente, pero ya estoy acostumbrado que aquí no hay secretos y quiero que no haya dudas. Mañana va a haber una reunión a las 2 de la tarde y serán ellos lo que anuncien todas estas condiciones, circunstancias y la disposición que tienen. He sido muy renuente en la llamada línea editorial, pero orientando siempre la línea editorial hacia el diálogo. Parece que el destino una vez más le juega una maniobra a globovisión. Le tocó ser la resistencia y ahora le toca la transición hacia una nueva Venezuela. De hecho, les anuncié a la Junta Directiva que mi invitado el lunes a las 7 de la noche es Capriles. que ojalá el martes pueda tener un invitado por parte del gobierno. Así las cosas, yo continúo en el alocio ciudadano y tengo esta responsabilidad. Y esta responsabilidad me ha permitido evaluar a mis compañeros de trabajo. Me siento muy orgulloso del equipo de globovisión. Desde periodistas que ustedes ven en pantalla, redactores, directores, personal técnico, hasta el cafecito de copito de nieve. Es decir, tantos amigos que han cultivado en estos últimos 12 años, y les digo, como siempre les he dicho, el día que yo no pueda decir lo que pienso, el día que yo no pueda defenderlos a ustedes, el día que yo no pueda seguir con el espíritu de globovisión de todos este año, ese día le digo, hasta luego. Creo que con Bladivir me voy a entender. Y creo que con el nuevo presidente también me voy a entender y los miembros de la Junta Directiva.